Un tema de nunca acabar que tiene que ver con las ARS y los fondos de pensiones en República Dominicana y tengo a un economista que contribuyó mucho a la conformación del actual sistema de seguridad social en nuestro país, don Arismendi Díaz Santana. Y la primera pregunta que tengo para usted, don Arismendi, es, viéndolo en retrospectiva, de presente a pasado, no era predecible la crisis económica del sistema de seguridad social, no solo en República Dominicana, porque ese es el debate hoy día. Las actuales generaciones no tienen cómo garantizar al futuro el dinero de las generaciones que ya están esperando o que están recibiendo su jubilación. Es previsible porque los sistemas de seguridad social surgen en un momento determinado, bajo determinadas condiciones, valga la redundancia, y cuando esas condiciones van cambiando, obviamente los sistemas se supone que deben ir modificándose. La tradición en América Latina y en la mayoría de los países es que los sistemas se estancan. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, cuando surgió el Seguro Social Dominicano en 1948, la esperanza de vida del dominicano eran 48 años, 48 años. Entonces, cualquier sistema de pensión en esa época, con muy pocos aportes, era suficiente porque las personas duraban 6, 7 años, en el mejor de los casos, pensionadas. Acuérdate que en esa época, bueno, acuérdate, no, pregúntale a tus padres, que en esa época, una persona con 50, 55 años era una anciana. ¿Pero qué ha pasado, Neudi? Que en este momento, la esperanza de vida ya no son 48 años, son 74, 75 años. Estamos hablando de 20 y pico de años adicionales que se han agregado, y sin embargo, el financiamiento de la seguridad social no ha evolucionado en esa misma proporción. Y por esa razón, tenemos problemas. O sea, que el problema como tal viene desde la época de Trujillo. Sí, claro. En la República Dominicana, porque el sistema que estableció Trujillo fue un sistema demasiado arcaico, producto de una dictadura. En primer lugar, el financiamiento era muy limitado, solo el 7.5% para salud, pensión, riesgos laborales, etcétera, número uno. Y número dos, no separaba la parte que corresponde a salud de la parte que corresponde a pensiones. Entonces, como salud es lo más inmediato y lo más sensible, prácticamente todo se gastaba en salud y muy poco se guardaba para pensiones. Pero, en la nueva formulación que se hizo del sistema de seguridad social dominicano, ¿no se supone que se arregló todo eso? Claro que sí. En esa situación se estableció, en primer lugar, el financiamiento total de la seguridad social es el 21% del salario cotizable del trabajador, del cual el afiliado aporta el 30% y el empleador el 70%. Número uno. Número dos, en la ley se separa perfectamente, claramente, la parte que corresponde a salud, que es el 10%, la parte que corresponde a pensiones, que es el 9.97%, y la parte que corresponde a riesgos laborales, que es un 1% en promedio. Entonces, la ley prohíbe tajantemente que ni un solo centavo de pensiones pueda utilizarse en salud, que ni un solo centavo de salud pueda utilizarse en pensiones. Fíjate que en ese sentido nunca ha habido problema en los 20 años que tiene el sistema. Ok, pero vamos a ver, ni un centavo para pensiones de salud... No, que sea de uno no puede pasar para el otro. Ok, y en el uso que se le da al dinero que está en los fondos de pensión, ¿tenemos algo similar con las ARS? O sea, ¿el dinero de las ARS también se utiliza? En el caso de las ARS ocurre lo siguiente. Es una buena pregunta, Reudi. Mira, cuando hicimos las vistas públicas, como parte de los trabajos en el Senado de la República, la gente, esas vistas públicas hicieron en todas las provincias del país, en cada una de las provincias, la gente decía que necesitaba garantía de que esos fondos no fueran tocados. Y así lo establece la ley. Por ejemplo, una AFP tiene un capital y tiene una contabilidad exclusiva para su empresa como AFP. Y los fondos que ella recibe de los afiliados son otra cuenta totalmente diferente y no se mezclan en ningún momento. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una AFP y yo recibo mil millones de pesos en el día de hoy, no lo puedo ligar, a diferencia de los bancos, no lo puedo ligar con el capital de mi empresa. Número uno. Número dos, en 24 horas estoy obligado a invertirlo en los instrumentos financieros que la ley establece. Y número tres, en 24 horas después de eso, esos instrumentos que yo recibo a cambio de ese dinero tengo que entregarlos bajo la custodia del Banco Central. De modo que cuando tú vienes a ver, al tercer o cuarto día, la AFP no está manejando dinero de la población, sino instrumentos financieros que no puede ir a transar en ningún momento, en ninguna parte. Pero no es arbitrario, don Arizmendi, la idea de que, porque hay algo, que usted dijo, lo que establece la ley, pero la ley establece que un mecanismo de inversión es básicamente poner el dinero en manos del gobierno a través de la compra de bonos. Y a mí en particular, no sé, me parece absurdo que, por ejemplo, vamos a ver, para que la gente comprenda, su dinero lo retiene la AFP, por ejemplo. Entonces, la AFP, en aras de darle rentabilidad a ese dinero, lo que hace es que se lo presta al gobierno y el gobierno le garantiza, mensual o anual, una tasa fija de interés por ese dinero. Pero al final del día, en la práctica, lo que tenemos es al bolsillo del trabajador manteniendo la caja chica del gobierno, porque a razón de alguna necesidad, el gobierno le coge ese dinero prestado a las AFP. O sea que, en síntesis, es un ciclo en donde el único que tiene dinero constante y sonante del trabajo de la gente o del obrero es el gobierno. Sí, pero el gobierno se compromete contractualmente a pagar la prima, o sea, la tasa de interés que se ha establecido. Y en ese sentido hay que reconocer que todos los gobiernos han cumplido con eso. Pero sería el colmo que no cumplan con eso. Pero tú sabes por qué ocurre eso, Anévedis? Porque cuando comenzó la Ley de Seguridad Social, el mercado de valores en la República Dominicana era incipiente. No había muchas áreas donde invertir esos fondos de pensiones, tus fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Social, y en eso sí es enérgica, no permite que se inviertan en ninguna área especulativa, ni en ninguna área que no garantice efectivamente la solvencia y la protección de esos recursos. En consecuencia, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social permite que fondos de pensiones puedan invertirse en una empresa, una empresa privada. Pero para eso, esa empresa privada tiene que cumplir con una serie de requisitos de transparencia de su administración, de su contabilidad y de sus estados financieros, que la inmensa mayoría en la República Dominicana no cumple. Porque tú sabes que muchas de esas empresas son familiares y se han manejado históricamente como empresas familiares con mucha discrecionalidad. O sea, el tema del hermetismo, la discreción, pero ¿alguna empresa ya está siendo económicamente beneficiaria de esos fondos? Sí, ya hay varias empresas. Bueno, la más reciente que llamó un poco la atención fue la de César Iglesias, pero también hay empresas del sector turismo, de Zona Franca, etcétera, que es bueno que tú sepas y que los amigos sepan que la ley previó un consejo de clasificación del riesgo. Porque toda inversión implica un riesgo. En los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, hay una empresa calificadora del riesgo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay triple A. Eso quiere decir que es el menor riesgo posible. Doble A, B, B más B. Toda una clasificación y una nomenclatura un poco complicada para los amigos que nos están escuchando. Entonces, esas empresas han tenido que pasar por todo un proceso de evaluación. Y déjame decirte que en ese comité de clasificación del riesgo, está integrado por el superintendente de pensiones, por el gobernador del Banco Central, por el superintendente de valores, por el superintendente de seguro, por un representante de los trabajadores, etcétera, etcétera. De modo que estamos hablando de instituciones que se supone que cumplen con la ley y que se apegan a los requisitos de las normas y procedimientos. ¿Cuándo comenzó este tema de la ley de seguridad social que involucra las ARS y las AFP? Esto comenzó en el gobierno de Hipólito. Bueno, la idea comenzó a elaborarse en el gobierno de Leónel Fernández. El primer gobierno. Mira por qué. El primer gobierno. Sí, el primer gobierno. O sea, del 1996 al 2000. Fíjate por qué. Una cosa curiosa e interesante. Acuérdate que hubo una crisis política en los 90 y dio como resultado un reajuste en la Constitución de la República. Y parte de esos reajustes que se hicieron fue establecer o separar la elección de los diputados y senadores de la elección del presidente de la República para, entre comillas, evitar el voto de arrastre. Entonces, en el 1998 fue la primera vez que la República Dominicana se votó independientemente para escoger a todos los senadores y a todos los diputados porque en esa elección no participaba el presidente de la República. En consecuencia, todos esos senadores y diputados o candidatos a senadores y diputados de las provincias tuvieron que hacer su propia oferta en las provincias y ganarse la confianza de la población. Por coincidencia o por necesidad nacional, la inmensa mayoría, el primer punto que incluyeron en su planteamiento fue la seguridad social. Como resultado de eso, acuérdate que en 1998 el acuerdo de Santo Domingo, Santiago, que se yo, el PRD de entonces, arrasó y obtuvo, creo que eran como 26 senadurías de 28 que había en el país en ese momento. Entonces, ese grupo de senadores que había a su vez ofrecido en su pueblo una ley de seguridad social comenzó a estructurar un proyecto de ley diferente a uno que había ordenado hacer el doctor Leónel Fernández. En consecuencia, cuando comenzó el nuevo siglo, el nuevo siglo, teníamos en el Congreso cuatro proyectos de ley diferentes. Y ahí fue que me llaman a mí que estoy trabajando fuera del país en el tema para que dirija los trabajos técnicos al respecto. ¿Cuáles eran esos cuatro proyectos? El proyecto tripartista que ordenó Leónel Fernández y que fue objetado por los empresarios y los trabajadores y quedó engavetado en el Palacio Nacional. Primero. El segundo fue el que plantearon los senadores que todavía tenían muchas imperfecciones pero que iban en otra dirección. El tercero fue un proyecto que sometió la doctora Milagro Ortiz-Bos y la senadora Ginette Mundigal de Puerto Plata para las estancias infantiles. Y el cuarto lo propuso el padre de Luis Abinader, José Rafael Abinader, para proteger a las mujeres solteras y a los mayores de edad que no tenían recursos para darle una pensión o una asistencia médica. Entonces nosotros tuvimos que coger todos esos cuatro proyectos y ver cuál era la potencialidad que tenía cada uno para ver cómo se articulaba de la mejor manera posible. Una última pregunta. ¿Usted siente que se le dio continuidad a lo que se alcanzó en el, casualmente, gobierno de Hipólito Mejía? Es decir, ¿hubo continuidad de Leonel hubo continuidad de Danilo y la hay hoy día con Abinader? Muy poca. Muy poca porque déjame decirte, Ana Eury, que yo te puedo decir con toda la propiedad que me caracteriza que de las previsiones que hizo la ley 87-01, solamente la mitad se ha aplicado. Porque aquí somos especialistas a veces en hacer buenas leyes y después aplicarlas me dale ganar y a mí. La ley de seguridad social está a medio talle, como dice el pueblo, porque la mayoría de las propuestas de cambios estructurales para beneficiar realmente a la población no han sido aplicadas todavía. Bueno, Don Arismendi Díaz Santana, economista, especialista en el tema de la seguridad social, pero aquí tengo dos libros. Cuénteme de Economía Política de la Desigualdad Social y Derecho Universal a la Salud. Exactamente. Yo tengo varios libros, te traje esos dos, porque yo sé que tú eres un asiduo lector. Mira, ese primero sobre la desigualdad social adquiere cada día más importancia, porque como tú comprenderás, hay estudios que demuestran que la desigualdad social es increíblemente alta en el mundo. No estamos hablando de República Dominicana. Ese es un enfoque mundial. Pero esos libros yo los publiqué en el 2018, antes de la pandemia. Y tú sabes que la pandemia, si para algo sirvió la pandemia a nivel mundial, fue para concentrar aún más todavía el ingreso y la riqueza social. Que unos pocos, menos de 10 hombres en el mundo llegaron a hacerse multimillonarios más de lo que eran antes. Número uno. Y número dos, ahora ese problema se agudiza también con la inteligencia artificial. Porque todos los pronósticos es que la inteligencia artificial va a concentrar más aún el ingreso. Ahora, uno no sabe qué va a pasar cuando esa situación se siga concentrando la riqueza en pocas manos y la gran mayoría de la población muera sin ningún tipo de derecho. Yo te voy a poner un ejemplo final sobre eso. Hay estudios muy bien elaborados por universidades norteamericanas que demuestran la reducción progresiva de la clase media en los Estados Unidos. Y si ese es el país más rico del mundo, si ese es el país más poderoso y su clase media se está reduciendo en forma relativa y los trabajadores obviamente tampoco están creciendo, eso quiere decir que hay una minoría en el mundo que está obteniendo cada vez más riqueza y más poder. Bueno, gracias a don Arizmendi por estar acá en nuestras plataformas trayendo un poco más de luz sobre ese tema de la seguridad social. Por cierto, en corto, ¿usted está de acuerdo con que se den demandas médicas allí donde se demuestra una mala praxis? Claro que sí. Sí. Claro que sí porque hay que proteger al médico y hay que proteger al paciente. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí se ha hecho un escándalo, vamos a decir así, porque hay una manipulación del tema. pero yo te lo voy a decir de esta manera sencilla. Ese tema se resuelve fácilmente. ¿Tú sabes por qué? Porque la mala práctica legalmente hablando, jurídicamente hablando, se produce cuando el médico no cumple con el protocolo. Para cada una de las intervenciones, si a mí me van a hacer una operación de corazón abierto, por ejemplo, hay un protocolo, un protocolo que lo preparan las sociedades especializadas junto con el Ministerio de Salud Pública y que después el Ministerio de Salud Pública lo hace oficial. Entonces, ahí va la práctica médica. No es cuando la persona se muere o cuando se enferma más, lo que fuera, sino cuando el médico no cumple con ese protocolo. Y, por ejemplo, algunos casos que han salido a la luz pública, por ejemplo, una persona que se hace una operación y se le queda una gasa en el pecho cerca del corazón obviamente que ahí hay un descuido total. Entonces, no podemos ignorar eso ni venir a decir que el médico no tiene responsabilidad. Hay otros casos que nosotros hemos recibido de personas que le hicieron una operación y se quedó una tijera adentro y que después la radiografía muestra la tijera ahí adentro. ¿Y cómo tú me vas a decir que eso no es mala práctica? ¿Qué protocolo? Si se cumpliera con el protocolo, eso obviamente antes de cerrar a un paciente que se ha abierto para algo, tiene que chequearse todo. ¿Tú entiendes cómo es? No, no, claro, claro. Gracias don Arismendi Díaz Santana, ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!